El que no levanta las manos es el gato del baile Es el gato del baile Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared 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 Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Tengo la casa sola, tengo la casa sola Tengo la casa sola, tengo la casa sola Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared Yo sé que tú quieres que yo te agarre Y te ponga contra la pared DJ Pao Yo sé que tú quieres que yo te agarre